Cuando hablamos de los legados de EVE, de nuestra amada EVE, ella es la voz de las madres en la plaza. ¡Fuerte el aplauso para escuchar a nuestra madre, Carmen Arias! ¡Qué difícil! Bueno, lo que yo quiero hacer es agradecer infinitamente a todos los compañeros que se molestaron en venir a acompañarnos. Yo creo que si seguimos así vamos a ganar la lucha. La universidad va a ser nuestra y la frase de siempre. La voluntad de EVE y las madres es que Cristina Camaño sea nuestra rectora. No hay ninguna otra opción. Tiene que ser así. EVE, como siempre, EVE está con nosotros y creo que en este momento estaría muy contenta de ver a tanta gente que nos apoya. Así que muchísimas gracias y seguimos luchando. ¡Aplausos! ¡Aleja! ¡Aleja! ¡Aleja que están vivos! ¡Todos los ideales de los desaparecidos! ¡Aleja! ¡Aleja! ¡Aleja que están vivos! ¡Aleja! 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 ¡Aleja!